¿Qué te pasa? Nada, es que tengo que invitar a los prospectos de clientes y no tengo tarjeta ¿Por qué no sacas una tarjeta a Bancomer? Te ayudan estas emergencias Es que a mí ya me han rechazado, Maripas Mira, con la aprobación garantizada, no importa Pero yo no tengo cómo comprobar el ingreso No hace falta, solo vas a Bancomer Abres una cuenta de ahorro, te dan tu tarjeta Así de fácil Te lo garantizo En Bancomer nuestro compromiso es servir ¡Gracias!